Música Primeramente joven tu nombre? Julio César Alcina La situación con ustedes, con la Mercedes, que es lo que está pasando? Yo fui uno de los afeitados, como fue él, como fue este muchacho que allí mismo lo solicitaron allí mismo de nuevo Se lo querían llevar y de nuevo lo metían para que pase lo mismo de la dirección ¿Qué pasa? Le hagamos un llamado a los derechos humanos La dirección nos está respetando, la dirección de drogas está viniendo a sitios, ¿me entiendes? Sin preguntar y sin nada, se llevan a la gente, ¿me entiendes? Sin drogas de aquí se llevan a uno, ¿me entiendes? Allá aparece uno con saco de drogas, este muchacho se levantó de su cama y ni muy bien ya abriendo los ojos con lo primero que se topa con ellos Ni le preguntaron, ni le hicieron nada y se lo llevaron Me llevan a mí y me chocaron ¿Me entiendes? No me preguntaron ni nada Porque agarran que me tiraron una guagua encima ¿Me entiendes? Cuando me agarran lo que hace es que me dan un estrellón ¿Me entiendes? La dirección es lo que están usando ¿Me entiendes? Poniéndole saco de droga a la gente Tengo muchachos presos que también le pusieron una pistola ¿Tú me entiendes? Le hicieron de todo, le pusieron droga para poner un punto Entonces la vaina está mal, ¿me entiendes? Ese no es el flow Ese no es el flow de trabajar en verdad Ellos están trabajando mal Demasiado mal están trabajando en la dirección ¿Me entiendes? Entonces le hagamos un llamado a esa gente Que se pongan palo de ellos ¿Me entiendes? Que si van a trabajar y que trabajen como debe de ser Pero que no abusen con la sociedad Que están abusando, están haciendo un abuso Un abuso total Nosotros tengamos miedo de talla Que de la propia casa de uno Porque esa gente llegan y nos preguntan Eso es vámonos y allá para acá vamos con un kilo Entonces si no, damos más Demasiado más y tal ¿Y usted es joven? ¿Qué es lo que haces con esta situación? Tengo miedo Tengo miedo hasta de trabajar Que yo que soy un lavador y hay Porque allí uno de la ADN se me amenazó Cuando yo fui ahí parado, senté a la iglesia Le voy a entrar donde una abogada, un mandado Un mandado, el compañero que está preso Trabaja ahí conmigo lavando el carro Nos respetan Porque ya llevan de nuevo No me llevan porque estaban grabando Hasta acabando yo de salir de la rueda de prensa Porque tú eres el que sale en las redes sociales con el procedero Sí No, no En el procedero que sale de aquí es el hermano de él No, no, no Que iba a trabajar Porque a mí me pensaba que se me agarra Me callaron la máquina de lavar El motor Bueno, el motor todavía está ahí ¿No tienen puerto de lavar motores aquí? Sí, sí, aquí lo que se me agarraba es el carro Aquí se me agarraban y llegan como un perro por su casa Al otro compañero mío que él está por su casa ¿Y qué alegan ellos cuando vinieron aquí? No, no, ellos no le dijeron Yo lo que vinieron fue rompí el doctor Dándole el bol que estoy que estaba y que no estaba Y amarrando a ellos como un perro por su casa Y eso me pasa porque ellos llegan Aquí yo no alegan nada Eso es por eso que uno mayormente está aquí ya Porque ellos no vienen como la gente Yo no estoy hablando por otra vez Ni nada Yo soy incapacitado Lo que me ganó lo mío es ahí trabajando Cogradamente A mí nadie me ha podido señalar que yo vendo droga Que yo robo porque somos atracadores Ni nada Aquí ninguno somos atracadores Nosotros nunca hemos tenido problemas con la justicia ¿Nunos somos atracadores? Nosotros somos gente de trabajar Otra vez también Son tan habladores que Supuestamente dije que no chequeamos A nosotros nadie no chequeamos A mí me callaron en la guagua Que yo vine a caminar Y un chinchin ya Y él agarrándome Y era porque ya ¿Y tú y yo hacen eso con todo? No, no, no con nosotros Y tú te pones a pensar Y no con nosotros Con todos los jóvenes Con todos los jóvenes Yo no he visto gente mayora de edad Esa gente lo que le ha dado para los jóvenes A dañarle el futuro a los jóvenes Ese otro también Que llevan a uno al hospital Dicen que los doctores Dicen que jugaban A mí me llevaron Cuando me sacan de aquí Me llevaron para el hospital Y nos llevaron a todos Pero nunca nos de montaña Y a nosotros Los que nos cogen el nombre Nosotros ni nos chequeamos Ellos saben que me cojo Porque ellos mismos me chocan ¿Me entiendes? Los doctores ni te chocan A la doctora le dije yo Mire, chequéme la pierna Que me está doliendo la jodita Lo que agarran Y me cogieron El nombre mío Y nos tiran Y nos tiran allí en el cuate Esa gente ni te chequean ¿Me entiendes? No están haciendo su trabajo Manito Y tú te pones a pensar Y no lo están haciendo El otro hermano mío También se levantó de su cama ¿Me entiendes? Pisa a trabajar Se lo querían llevar la mala Tú hay que traerse No hay piso Porque si no Se lo habían llevado Y le ponen esa gente de droga A nosotros no pusieron droga No son problemas Y tú te pones a pensar No por lo que estamos viviendo En un infierno Por esa gente Son dueños de puntos de droga Son tan habladores Son tan despicas Que ellos pusieron En el expediente Que a nosotros Nos ofrezaron El bienvenido Tina 4 Y nosotros Estamos ahí En la calle Capacito De Culeón Calle 5 Mira eso Esa es la casa mía Esa es la casa mía Ellos llegaron Y mira como Paisen la puerta Mi casa Sin ficar Y sin nada Entonces Ya estamos cansados De esto Estamos cansados Mira Es cansados Que estamos No respetan Que hay ganas Que lo que paga en el niño ¿Entiendes? Aquí uno tiene sacos de niños ¿Qué va a pasar ahí un día? Demontó Que yo estaba atabando ¿Quién sabe lo que pasa De un muchacho que eso? Que yo le rompiendo Oye ya estamos ahí Me agarran Como un pueblo Me agarran en la guagua Y les digo Que estoy incapacitado Ellos no respetan eso Ayer cuando salgo De ahí Que vuelto a la oficina De abogados Que vienen Y me agarran Ahí mismo A los 27 Con un Y no me llevan Porque están grabando Y me dice el otro No, no, no Ya estamos suave Están grabando Y me dice El mismo que me ha preso El domingo Y me dice Tranquilo Porque yo no veamos Otra vez En la calle En la calle A los jóvenes Que andamos trabajando Están abusando Y la autoridad No hace nada Como saben Los abusos Que ellos hacen Con lo que andan trabajando Porque ellos saben Donde están los puntos de droga Porque los puntos de droga ¿Por quiénes funcionan? Por ellos mismos Exacto Que vayan allá Donde le pagan su semana Nosotros no somos delincuentes La dirección Que ellos dieron Fue la bienvenida Fuerte Duarte Esquina 4 Y a mí me apreciaron Aquí en la calle 5 En el Club León Jiménez Entre medio de la Santa Ana Y la Capara Hernández Si estoy capacito Eso es lo que pasa Por allí salgo Que me ponen Dicen que 25 Pero cuando me suben A la fiscalía Los 28 gramos Entonces ¿Qué trabajo Que ellos están haciendo? Dañándole la imagen A la sociedad A donde ellos saben Donde están los puntos de droga Porque ellos ponen Los puntos de droga Y le cobran A los puntos de droga Porque no me vengan Ellos a decirme A mí Que ningún punto de droga Va a estar a los cojones Pues ley Dicen Porque ellos son tigres Mentira de diablo Ellos saben muy bien Que son ellos Que ponen los puntos de droga Que ya funcionan Y cobran Pero también vienen A dañar a la imagen A los que andan trabajando Y aquí no hay puntos Aquí nunca he visto puntos Porque si usted Si usted pone a analizar ¿Qué es lo que hay ahí? Un palacio de justicia Un bombero Una cancha Escuela Policlínica Aquí mismo Ahí mismo hay agua Una esquina Ahí mismo Ahí en esa casa Ahí lado de esa casa ¿Qué es lo que hay? Una policlínica Aquí no somos delincuentes Ya tenemos miedo De salir al frente de la casa Porque no estamos seguros Ni en nuestra casa Con ellos mismos En el frente En el frente No podemos tener frente Porque cuando ellos llegan En el frente Ni te preguntan Son civiles armados Delincuentes armados Nada de eso Esa gente Vamos Nos lleva Y cuando nos lleva Aparezcamos con un kilo Son delitos El saludo Lerenza El saludo El saludo Gracias por ver el video.